Déjeme iniciar con Mario Delgado. Mario Delgado que le contesta a Silvano Aureoles, quien asegura que debe de eliminarse, de volverse a hacer, eliminarse la elección del pasado 6 de junio en Michoacán y volverse a llamar a elecciones que dice que porque el narco operó y votó por Morena. Y que si llega el candidato ganador, el morenista, Alfredo Ramírez Bedoya, va a llegar el narco al poder. No le da vergüenza a Silvano Aureoles admitir que en estos momentos, sin que llegue Morena al poder, mientras está él, el perredista Silvano Aureoles en el poder, el narco controla por ahí de la mitad del territorio de Michoacán. Por eso, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, le contesta sí en conferencia de prensa. O el caso de Michoacán, el día de ayer. Imagínense que el actual gobernador, uno de los peores evaluados en todo el país, creo que solamente uno le gana, que durante su mandato, más que duplicaron los asesinatos en Michoacán, se incrementó la violencia, una tremenda corrupción. Y por eso la gente votó en favor del cambio el pasado 6 de junio. Votó por nuestro movimiento, a pesar de todo lo que nos hicieron. Y él, en complicidad con la delincuencia organizada, en algunas zonas del Estado, pues los utilizó para amedrentar a la población. Y él, personalmente, amenazaba a nuestros candidatos. Incluso a nuestro candidato gobernador, le fuimos a poner una denuncia en Michoacán. Y están en su lógica de salir a desprestigiar el movimiento. Siguen en su campaña permanente para confundir a la gente. Cuando tenemos una votación muy clara en nuestro favor. Entonces, tenemos que seguir unidos en la actuación política para seguir defendiendo a nuestro movimiento. Pues ahí están las declaraciones de Mario Delgado. No se esperaba menos del presidente nacional de Morena responder con firmeza ante las irresponsables declaraciones de Silvano Aureoles. Que yo no sé si usted ya las escuchó. Le concedió una entrevista ayer a Ciro Gómez Leiva en su programa de radio. Y bueno, estas son las declaraciones de Silvano Aureoles, advirtiendo que si se confirma el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato de Morena, hoy todavía, hoy gobernador electo de Michoacán, será el regreso, dice este descarado, el regreso del crimen organizado al Palacio de Gobierno. Bueno, y en estos momentos, ¿cómo están las cosas, don Silvis, don Silvano, con mucho respeto, gobernador? Estas son las declaraciones que hizo con Ciro Gómez Leiva. Escuchemos. Gracias por estar aquí.